Canta mi tolero, cántale el amor, dueño de un estilo Te miras y el universo de tus ojos me lo cuentan todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contar el que me siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando me llegue El sol Yo te diré, tremblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Pago la luz, la noche está marchándose ya ¿Qué te voy a hacer? Yo te diré, tremblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Pago la luz, la noche va marchándose ya Yo te diré, siempre estarás amor Siempre Te miras y el universo de tus ojos me lo cuentan todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que me siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará su rosa para cuando me llegue El sol Yo te diré, tremblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Pago la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré, tremblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Pago la luz, la noche está marchándose ya 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 10 Ya 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 Ya